Realmente, o sea, la gente debe saber que desde hace más de un mes, desde hace más de un mes, pues estamos platicando. Y como ya te he dicho, es el segundo programa que andabas haciendo ahí con el trivilín. Sí, ya sé, pero pues como te dije, estaba como que, pues sí, realmente entré por adrián, pero tú te fuiste metiendo en mi corazón. Entonces, en el amor, en la guerra y en el amor todo se vale. ¿Qué pasa ahí, señorita? ¿Es que no? Me encanta, me encanta, es bien cañón. Digo, no nada más, no nada más físicamente, o sea, en verdad, me gustó mucho como eres, espontánea, alegre y así como ocurrente. Y digo, la verdad, yo no necesitaba andarme besando ahí con todas como niño que sale al recreo después de que está castigado. Hasta que yo siento ese click, esa química, es cuando en verdad, digo, yo me beso con alguien, o lo que sea, digo, no es necesario andarse besando como si fueras un niño puberto. Y en verdad, tú me encantas. ¡Ay, cómo es eso! ¡Uy! La verdad, me encantas. Yo me entiendo nervioso. Yo también me encantas. Mucho. Me gustas mucho con tu forma de ser. Eres muy honesto, muy sincero. No andas con jueguitos, y eso me gusta. Eres una persona madura, muy madura. A mí me encanta. Pero ¿sabes qué? Tú y yo mejor dejamos de hablar. Y piloto, es hora de que hables.